Es una ciudad en crecimiento y ha crecido de una manera y todo el mundo quiere venir a poner un negocio en el Doral porque cree que va a poder remunerar automáticamente. Y te das cuenta que el Doral sufre de un problema enorme que es el parqueo y muchas de las localizaciones, por ejemplo, vamos al tema específico del 101 81 Northwest y la 58 Street. Ahí es donde yo tengo parte de un negocio de imprenta. Ese negocio, primero, no está adaptado para hacer un retail porque cuando nosotros compramos ahí en el año 2003, eso era warehouses. Yo saco licencia para warehouse, saco licencia para lo que es la parte de la imprenta, pero ahora, como el Doral ha crecido tanto, hay hasta zapatería, hay peluquería, hay una iglesia. Entonces tú ves que eso, no hay el suficiente parqueo para agredir toda esta cantidad de negocio. Ahora, ¿cómo puede el condado, cómo puede la ciudad permitir en unos espacios tan complejos y sobre todo el fire rescue? ¿Por qué? Porque en esa zona de ahí, por ejemplo, yo, que tengo máquinas peligrosas hasta cierto punto, si me pasa algún problema, ¿cómo puede entrar bomberos cuando eso está tupido de carro? Entonces, es una negligencia de parte de, número uno, de la ciudad, número dos, de parte del que compra en ese momento o renta ese local ahí y que no tiene las condiciones adecuadas, porque si yo voy a abrir una peluquería, o sea, o yo tengo una peluquería, no la voy a abrir en un lugar donde no tenga el suficiente parqueo, porque de antemano se va, se cree que el negocio va a fracasar, de primera, ¿no? Segunda, yo no puedo abrir una escuela cuando no tengo los suficientes, entonces, no pie cuadrado dentro, sino que no tengo el suficiente parqueo para la comodidad de mi cliente. O sea, yo creo que las personas expertas, y tienes que buscar un experto, así como buscas un contador, así como buscas una persona que te pueda, tienes que buscar a las personas indicadas, que en este caso es el señor Garragorri y a Arleth, que los tienen que llamar para que puedan asesorarte de manera correcta, porque si no, vas a fracasar, vas a tener un fracaso muy grande. El número de teléfono donde pueden llamar es al 786-344-9517. Ojo con esto, todos nos restan a nuestros radioescuchas. No es que no puedas abrir un negocio. Sí, claro. Sí lo puedes abrir, pero tienes que abrirlo ya de entrada con garantías de que vas a poder remunerar tu dinero o esperar que tu negocio empiece, pero con la tranquilidad de las licencias, con la tranquilidad de que vas a poder operar, como dice Garragorri, no un año, sino que, bueno, 10 años, porque los negocios, tú no puedes abrir un negocio y en cuestiones de tres meses, bueno, es decir, cerrarlo, porque tienes la negligencia de no buscar la buena asesoría. Yo sí llevo muchos años conociendo al señor Garragorri y yo creo que es correcto a todos aquellos de nuestros radioescuchas que quieren abrir un negocio en el Doral, en Medley, en Sweetwater, donde sea la señora Arlet y el señor Gustavo Garragorri, los pueden ayudar. El número de teléfono es el 786-344-9517 y también pueden llamar al 786-280-2989. Quiero preguntarte algo, Arlet, es muy importante y se me...